Saludos queridos cristovidentes en este domingo día del señor ya está terminando el domingo y termina una cuarentena estricta con un grupo de localidades y también algo de tristeza porque termina esta primera temporada ya cuando uno dice temporada ya entonces ustedes se animan y se llenan de esperanza porque decir que no no es el final esta primera temporada con el señor arzobispo de Bogotá y prima de la semana. Colombia se acabó la primera temporada excelencia pasó demasiado rápido y fue hermosa nos la gozamos la disfrutamos plenamente porque los cristovidentes le dan un ritmo un sabor a la vida pensábamos acompañarlos y terminaron ustedes acompañándonos a nosotros es verdad es verdad fue una experiencia pero es primera temporada eso quiere decir que nos veremos si cuando pase el COVID oiga cuidado cristovidentes a llamar como así que cuando pase el COVID muy bien. Padre Ramón nos alegra mucho esta noche en este domingo tener la presencia del canciller de la Arquidiócesis de Bogotá el padre Ricardo Pulido padre Ricardo bienvenido a Cristovisión y a iglesia que acompaña. Buenas noches señor arzobispo buenas noches Ramón buenas noches a todos los cristovidentes gracias por invitarme por tener esta oportunidad de compartir con ustedes. ¿Cómo así que canciller? ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la misión de un canciller en una diócesis? Esa pregunta es muy interesante porque cuando a mí me nombraron yo también me hacía esa pregunta ¿Qué significa eso para lo que me nombraron? En el derecho canónico dice que el canciller es el que da fe de todos los actos jurídicos eclesiásticos de una diócesis es el secretario de los consejos es el que tiene que hacer de puente entre muchas instituciones y personas y el obispo de la diócesis en este caso usted como arzobispo. Eso es un canciller y todas las jurisdicciones eclesiásticas todas las diócesis prefecturas apostólicas vicariatos apostólicos tienen canciller muy bien padre Ricardo pero cuéntenos usted dónde nació no nos diga cuántos años tiene pero díganos cuántos años tiene de ordenado. Yo tengo 26 años de ordenado para la arquidiócesis de Bogotá nací aquí en Bogotá me formé con mi familia una familia sencilla en uno de los barrios del sur de la ciudad estudié en escuela pública en colegio público luego ingresé al seminario después del seminario estuve en varias parroquias luego en la formación sacerdotal luego me enviaron a estudiar luego nuevamente en la formación sacerdotal y el señor cardenal Rubén Salazar Gómez hace ocho años me nombró canciller de la arquidiócesis y en otros cargos. Y en otros cargos muy importantes y de mucha responsabilidad porque el padre Ricardo fuera de ser canciller de la arquidiócesis es rector de la universidad cuéntenos un momentico y entramos en el tema con todos los cristovidentes y el padre Ramón nos cuenta la temática para este día. La arquidiócesis tiene un sistema educativo que se llama el CEAP que está constituido por 19 colegios y la Fundación Universitaria Monserrate yo soy el director de allí y la fundación ofrece diversas carreras profesionales para darle a las a los jóvenes a las personas de las clases menos favorecidas la oportunidad de proyectar su vida profesional y de su y proyectar también su vida personal. Como ya lo conocemos ya lo sentimos cerca ya entró a la casa de ustedes es el padre Ricardo Pulido canciller de la arquidiócesis de Bogotá. Hoy como estamos terminando esta primera temporada yo quiero insistir mucho la primera temporada hoy el señor arzobispo y el padre Ricardo nos traen dos temas nos proponen dos temas para que ustedes puedan llamar participar comunicarse con todos nosotros a través de las redes sociales de Cristo Visión el Facebook de Cristo Visión y también a través de los teléfonos. A ver miren estos son los dos temas el primero porque hoy como nos dijo el señor arzobispo ayer si no hubiese sido domingo se acentuaría mucho la fiesta de San Joaquín y Santa Ana que es la fiesta de los abuelos. Por eso la primera pregunta es ¿qué importancia tiene nuestra familia los ancianos? Esa es la primera vamos a discutir vamos a conversar más bien sobre dos dos temas ¿qué importancia tienen nuestras familias los ancianos? Esa es la primera y si ustedes quieren conversar también hay otra pregunta ¿qué podemos hacer para que renazca la vida en nuestras familias? Tenemos llamadas padres. Buenas noches Ricardo. Melba. Buenas noches Melba de Pasto. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches Monseñor Luis José y demás acompañantes. Muy buenas noches Melba. Quiero aprovechar este momentico para darle gracias a mi amado señor por compartir su palabra a través de la de ustedes la cual nos ha enriquecido espiritualmente mucho. Gracias por haberme llamado mujer eucarística la otra noche. Sus palabras quedarán para mí para siempre en mi corazón. Muchísimas gracias Melba desde Pasto que linda es esa tierra de Pasto y todos los habitantes de esta región sur que limita con Ecuador y que tiene costa pacífico y que limita con el Cauca y saludamos al señor obispo de Pasto Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños. Se llama, le dicen la Ciudad Teológica de Colombia. La Ciudad Teológica de Colombia. La Ciudad Teológica de Colombia. Muy bien. Bueno, ya empezamos a participar también a través del Facebook. Tenemos a Lola desde Suba. Voy a entrar mientras tanto aquí. Lola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, sí señor. ¿Cómo va esa cuarentena estricta que la empezamos desde el jueves? No, bien, bien sumece. Yo ya llevo cuatro meses aquí cerradita. O sea que otro ratico más, otro ratico más no hace daño, ¿cierto? ¿Cómo está Lola? Muy bien, padre Ramón. ¿Cómo está Lola? Muy bien. Muy bien, aquí está el señor arzobispo Monseñor Luis José y el padre Ricardo. No, padre. Lola. Sí señor. ¿Me escucha? Sí, el padre Ramón. ¿Me escucha? Sí señor. Bueno, ahí está el señor arzobispo que la quiere saludar y el padre Ricardo Pulido. Sí señor. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Lola. ¿Cómo está? Estamos hablando de qué importancia tienen los ancianos dentro de la vida familiar. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que tiene mucha importancia de que den buen ejemplo a la familia. Y ya hagan oración por sus hijos. Interesante. Desde que den buen ejemplo el testimonio. Está hablando. El testimonio. ¿Tenemos más llamadas, padre Ricardo? Sí, está Isabel de Pasca, Cundinamarca. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Monseñor. Luis José. Hola, buenas noches. Pasca. Querido Monseñor, qué dicha poderlo saludar. Gracias, Monseñor. Padre Ramón. Padre Ricardo. Gracias. Quiero darle gracias por esos días que pasamos verlo y escucharlo. Que hará ese tiempo grabado en las palabras aquí en mi corazón por siempre. Y espero que vuelva pronto para verlo en la triste visión. Gracias, Monseñor querido. Lo quiero mucho. Lo admiro en su gran sabiduría. Dios bendiga a todas las familias de Pasca. Qué cariño tan hermoso. Usted es la vocera de todos los habitantes de Pasca y de los cristo-videntes, como es el gentilicio de Pasca. A mí me gustan los gentilicios. Yo no... ¿Pasquense? ¿Pasquense? ¿Pasquense o panqueño? No, pasqueño. No, porque el de panqueo así es panqueño. Panqueño. El de Pasca así es pasquense. Pasquense. Bueno, muy bien. Bien. Está también Marco de Bogotá. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches a Monseñor Luis José Rueda. Buenas noches al Padre Ramón Zambrano. Y buenas noches al Padre Ricardo. Dios los colme de muchas bendiciones. Y qué alegría poderlos tener aquí en mi casa, en mi humilde casa, por medio de Cristovisión. Es un canal que realmente nos llena de mucha esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo. Dios les bendiga. En la palabra les un saludo y Dios les bendiga y que Dios les siga dando esa sabiduría para que la sigan compartiendo por todos nosotros. Dios les bendiga. Muy bien. Muchísimas gracias. Esas son llamadas que nos animan porque nos hacen sentir en comunión en la casa de ustedes, acompañándonos. Bueno, ya en Facebook empiezan a participar a partir de las preguntas. Claro que se gana la delantera de los abuelos. Dice Bernarda García. Mi padre Ángel García, de 89 años, paisano de Monseñor, pide su bendición. A todos los ancianos de Colombia y del mundo. Eliana Mayerly Sonsa. Los abuelos son más importantes, son los más importantes de la vida de la familia. Son un motor de esperanza y de vida de fe para que renazca la vida de la familia. A entregarnos con mucha fe y devoción a Dios, entregarlos todo lo que nos brinda, todos puestos en las manos del Señor. Y también Lucas Rivera dice a nuestros abuelitos y padres de familia, gracias por todo ese legado que nos han transmitido de generación en generación. Y saludan a su abuela, Ligia Gómez, en la Unión Nariño. Un abrazo a todos los abuelos, abuelas de Colombia, los afro, los de la tierra fría, del altiplano cundiboyacense, los de la costa atlántica, pacífico, los de los llanos, de la Amazonía, del suroccidente, del Cauca, de Santander, de Córdoba. A todos los ancianos, los saludamos con todo cariño. Siguen las llamadas. Muy bien. María, de una tierra que usted quiere mucho, San Gil. Hermosa tierra. Bienvenida, María. Buenas noches. Muy buenas noches, María. Cuéntenos, usted está escuchando el tema de esta noche. Sí, señor, claro que sí. Primero que todo, saludarlos a todos, a los tres que están esta noche ahí en el programa. Monseñor Luis José, muy contenta de poder comunicarme esta noche, saber que tenemos un representante de nuestra tierra en todo Colombia. Ejemplo de gente pujante, berraca, para salir adelante y representar de cierto modo a una región tan bonita como es Santander y Colombia, por supuesto. En San Gil hay personas muy buenas, familias maravillosas y ustedes nos apoyan con oración, no solamente a mí, sino a todos los colombianos que estamos en esta situación. En San Gil hay ancianatos y hogares geriátricos y en distintas partes del país. Que el Señor bendiga a todos aquellos que se encargan de cuidar. Sí. Aquella profesión de geriatras es una ciencia de nuestros tiempos. Claro, y es una ciencia que cada vez se está cogiendo más fuerza, porque la población se está volviendo más adulta. Entonces, el cuidado a las personas mayores cada vez es más importante y es más importante porque son aquellos que, como decida una persona, son el motor de la sociedad, son el signo de la vida. Los abuelos, para mí, evocan varias palabras muy importantes que los cristodientes han dicho en este momentico. Vida, esperanza, lucha, trabajo, testimonio. Sabiduría. Sabiduría. Y sobre todo, en estos momentos, fuerza para enfrentar las dificultades. Porque si hay algo que nosotros hemos aprendido de los mayores es que la vida no nos puede ganar, las dificultades no nos pueden ganar y si creemos en el Señor podemos seguir adelante. Yo creo que esta es la gran importancia y la presencia de los mayores en nuestra vida. Padre Ricardo, y con eso que usted nos está diciendo nos motiva también si algún cristovidente llama y quiere decirle una palabra de ánimo, de fortaleza a los ancianos de Colombia y del mundo que pueden tener temores, que pueden tener miedos, que lo hagan. Que lo hagan, que lo hagan y que también los mayores nos ayuden con su testimonio y con su oración para que la juventud, la niñez, todos podamos seguir adelante en medio de estas dificultades y que no nos dejemos vencer por estos problemas. Tenemos a Hermencia de Bogotá. Muy buenas noches, Hermencia. Buenas noches, monseñor. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, y estamos muy contentos de oírla y de conectarnos con su familia y con los hogares de Colombia y de Latinoamérica. Cuéntenos. Señor, en primer lugar, para darle gracias al Señor y a la Virgen Santísima por tenerlo a monseñor en el canal Cristo Visión, que es el canal de la Iglesia Católica en el mundo entero, porque ya está en varios países. Y el Señor lo bendiga y le multiplique en bendiciones todo lo que hace por nuestra patria Colombia. Vea, a Hermencia le llegó al corazón lo que dijimos, dígale una palabra a un anciano y ella me las está diciendo a mí. Muy bien, maravilloso. Bueno, tenemos aquí a Hernando Calderón, dice, buenas noches, un saludo de mi parroquia, el Señor de las Bienaventurasas, con su párroco, Jesús María Mesa. Soy el sacristán, mil bendiciones. El sacristán está viendo el programa. Patricia Corredor, la importancia que tienen los ancianos en la sabiduría, lucha en la vida, tienen un saludo. Ah, bueno, dice que tienen una gran sabiduría y un saludo para la mamá de ella, que se llama María Belia, que tiene 90 años. Qué bendición. Entonces también, Miriam Campos también nos saluda con gran cariño. Y Gloria Amparo Hoyos también nos saluda con gran cariño desde Barahona, Atlántico. Para que renazca la vida, pues ella va a la segunda pregunta. Para que renazca la vida en la familia, lo primero es inculcar los valores, principalmente el respeto, la vida, no al aborto, sí a la vida. No al aborto, sí a la vida. Más llamadas, Padre Ricardo. Sí, tenemos a Santiago de Popayán. Buenas noches, Santiago, bienvenido. Muy buenas noches, Monseñor Luis José, Padre Ramón y Padre Ricardo. Bueno, pues la importancia de nuestros ancianos, de nuestros abuelos en la familia, es un papel muy importante, ya que juega en el ámbito de las relaciones socio-afectivas. Y es una fuente de sabiduría para nosotros. Y nosotros, como ustedes queridos, debemos de aportar a nuestras personas mayores sentimientos de seguridad, de capacidad y también de utilidad. Gracias, Ricardo. Padre Ricardo, le voy a dejar una pregunta. Voy a recibir la llamada de Ana de Bogotá, pero una pregunta es, usted que es rector de universidad, si un anciano, si un adulto mayor, mayor de 70 años, digamos, quiere inscribirse en una carrera de la universidad, usted como rector lo recibe. Pero escuchemos a Ana de Bogotá. Buenas noches, Ana. ¿Cómo está? Buenas noches para Monseñor, para el padre Ricardo Pulido y para el padre Ramón Zambrano. Qué alegría tener en este momento a su eminencia, el arzobispo, y también al padre Ricardo, que como rector de la fundación universitaria, nos brinda a las personas adultas, mayores, capacitarnos los días sábados. Yo estuve dos años, casi tres años, capacitándome allá, y de verdad que es una gran alegría porque nos fortalece como adultos, como abuelitos, y llegamos a encontrarnos que en este momento aprendemos muchas labores ahí los días sábados. Gracias, Ana, mire, usted adelantó la respuesta, usted quiere mucho al padre Ricardo, se adelantó a ayudarle a responder, pero complementanos la respuesta, padre Ricardo. Ahí es doble. Si una persona mayor quiere estudiar como cualquier ciudadano lo puede hacer, porque uno nunca acaba de aprender. Además, los casos que yo he visto de personas mayores que han entrado a la universidad son un testimonio muy bonito y muy significativo para los jóvenes. Y de lo que nos estaban hablando, la fundación universitaria tiene un programa, el Centro Obrero, que siendo honestos, no es de la Monserrate, es del Centro Obrero, de la Unión Social, un programa que viene de muchos años, pero que la Monserrate lo asumió hace cinco años, y todos los sábados a la sede principal de la Monserrate llegan mil trescientos ancianos, personas de la tercera edad, a diversos cursos, pero como yo también se los he dicho, no solamente es a un curso, es a encontrarse con el otro, a saber que tienen un espacio donde pueden estar, donde pueden almorzar, donde pueden descansar, donde la iglesia los acoge, porque son importantes, y nosotros como fundación universitaria nos enorgullece tener este programa, y en este tiempo de pandemia nos entristece, porque ellos le dan vida a la universidad todos los sábados, es hermoso ver cómo van llegando. ¿En qué horario? Ellos tienen dos horarios, hay un grupo que llega de más o menos a las doce, pero inician sus cursos hacia la una de la tarde, hasta las tres, y luego llega otro de tres, casi hasta las cinco de la tarde. Desde el Facebook Live de Cristo Visión, donde ustedes también pueden participar, la gente también se comunica, Mercedes Celis, nuestros ancianitos deberían ser amados y respetados en nuestras familias, pero tristemente están muy olvidados e ignorados, conozco muchos que están solos, no les respetan sus creencias ni su fe, les quitan, les quieren imponer sus nuevas creencias, no les dejan recibir ni siquiera la Sagrada Comunión, el Señor los protege. Qué interesante ese tema, ese tema Padre Ricardo, porque hay muchos cuidadores y cuidadoras de ancianas y de ancianos, que los acompañan en la enfermedad, que los bañan, que los visten, que los asisten, que los sacan a caminar, que les hacen ejercicios, pero además que son como unos apóstoles, que son misioneros, que rezan el rosario con ellos, que encienden la televisión en Cristo Visión, que participan de la Eucaristía, o sea que les hacen un acompañamiento muy integral. Daniel Torres, Monseñor Luis José, durante estos 15 días nos sentimos muy cercanos a nuestro gran pastor, Dios quiera que el Padre Ramón lo convenza de una segunda temporada, muy pronto ha sido, muy pronto, ha sido un bálsamo en este aislamiento, mil gracias y mil bendiciones, Daniel no se preocupe, ya tengo palabreado al manager del señor arzobispo, el Espíritu Santo, ya estamos palabreados, el manager del señor arzobispo es el Espíritu Santo, ya lo tenemos, ya... Pensé que era el Padre Ricardo. Ah, el canciller, él después da la fe, él da fe que sí. Muy bien, seguimos. Tenemos otra llamada de María de Bogotá, María, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Sí, te escuchamos. Buenas noches. María, ¿qué tal? Buenas noches. Cordial saludo. Yo lo bendiga, Padre Ricardo y Padre Ramón. Feliz noche. Gracias, mi hijita, gusto saludarla, bienvenida. Sí, señor. Ahora, ¿cuál es su aporte? A ver, cuéntenos qué opina de los temas que estamos hablando, o de la familia como portadora de vida o de los abuelos. Cuéntenos alguna cosita. Bueno, para mí toda la familia es muy esencial en nuestros hogares, pero yo soy una persona muy dedicada a los adultos mayores, porque yo desde pequeña conocí mis padres maternos, mi abuelo paterno. Entonces, yo soy una persona que lidero un grupo de adultos mayores hace 22 años, aquí en Patio Bonito, en los cuales mi vida la entrego con ellos. Todas las semanas hacemos cursos con ellos, ellos los enseñaba a leer, a aprender a leer, escribir, paseos. Entonces, como que estoy enfocada con el adulto mayor, porque es que ellos son, de ellos nosotros hemos aprendido tantas cosas que nunca las podemos olvidar. Entonces, aquellas personas que dejan los adultos mayores abandonados, siente uno ese dolor en el corazón porque uno conoció a sus padres, sus abuelos, entonces es bueno que las personas se pongan la mano en el corazón y tengan más piedad y compasión por el adulto mayor. Sí, de Patio Bonito. Patio Bonito. Nuestra diócesis. De la diócesis de Fontibón. Ya. Este tema que ella está tocando me parece muy importante. La primera cosa es agradecerle. Agradecerle por ser acompañante, por ser testigo del amor del Señor en medio de los ancianos. Pero también hay un tema que ella está tocando y que en Face también lo tocaron hace un momento, y es que es importante recuperar lo que significa el valor del anciano. Ahora que se habla tanto del respeto a la diversidad, el anciano es diverso y merece todo el respeto por su sabiduría, por su experiencia, y debemos tener una memoria agradecida con ellos. Entonces, yo creo que esta es una invitación muy importante a valorar, a redescubrir la diferencia y el valor del anciano. Ser agradecidos. María de los Ángeles, la importancia que tienen los abuelitos en nuestra familia es que son el motor que nos mantiene unidos. Son un gran ejemplo de amor de Dios y nos enseñan a creer firmemente en Él. Un saludo a mi abuelo, a mi abuelita, Bruni, que me gustaría que leyera mi comentario. Ya se lo leí. Listo, perfecto. Hoy estamos hablando de los ancianos por una razón, porque el día 26 de julio de cada año la iglesia recuerda a los abuelitos del niño Jesús, a los papás de la Santísima Virgen María, a San Joaquín y a Santa Ana. Y quiero comentarle, Padre Ricardo, que en algunas partes del país, como en Santander, no se les dice abuelos, se les dice nonos, nonos. Y en otras se les dice papá señor y mamá señora. Es una forma elegante de referirse a ellos y con mucho respeto. Y de respeto. Claudia Patricia Martínez desde Medellín. Un saludo para Monseñor y el Padre Ricardo, con mi agradecimiento con su compañía durante estas noches. Dios quiera que pueda seguir con el programa. Saludos también. Los abuelos son un tesoro fuente de amor y conocimiento. Con mi abuela aprendí mis primeras oraciones. Maravilloso. Son catequistas, son misioneros los abuelos. Hoy día también eso está sucediendo, ¿no? Porque los papás tienen que trabajar mucho y los únicos que cuidan, o la mayoría que cuidan a los niños son sus abuelos. Son los que están pendientes de ellos. Tenemos otra llamada. María de Bogotá, bienvenida. Buenas noches, Monseñor. Buenas noches, Padre Ricardo, Padre Ramón. Soy educadora en la formación de... Soy educadora en el área de religión, formando a los niños en el amor de Dios. Aparte de ello, soy guía de talleres de oración y vida de Padre Ignacio Larrañaga. Llevo muy impregnada mi vocación en la formación de la fe. ¿Qué importancia tienen los abuelos en la familia? Pienso que son un eje muy importante porque ellos son el semillero que sembraron para que nosotros como hijos podamos ayudar a construir una sociedad mejor. Pienso que en ellos hay que ver a Cristo viviente. En ellos está Jesús. En medio del dolor, de la soledad en que pasan. Vivo con mi padre que tiene 90 años. Mi madre falleció hace tres años. Entonces ha sido un proceso de tres años ayudándolo a vivir el duelo de mamá. Y somos cuatro hermanos, pero yo vivo con él. Qué maravilla de testimonio. Está acompañando. ¿En su familia hay algún adulto mayor, hay algún anciano? Porque a Juan Pablo II le gustaba que lo llamaran anciano. Y decía, yo soy anciano como ustedes. Mi madre. Mi madre es una persona mayor que siempre nos ha acompañado. Y el testimonio que nos estaban dando me hace recordar, pero también ser consciente de que los ancianos son los que generacionalmente aseguran la cultura, aseguran la fe, aseguran los valores. A veces se nos olvida eso, que lo que somos es por ellos. Ellos se encargan de unir las generaciones y de transmitir los valores que usted está diciendo, padre Ricardo, específicamente los valores culturales. Alba Lucía Maya. Buenas noches. Hay abuelitos que los tratan bien. Es por puro interés, más cuando tienen pensión. Yo quisiera tener mis abuelitos, pero no tengo ni mis abuelitos ni mis padres. Cuando tengo contactos con personas mayores, los respeto. Un abrazo. Entonces, interesante crítica y cierto, cierto, cuando tienen su pensión, se le acercan porque ahí sí los cuchichean, abuelitos tan queridos, no sé qué, y los llevan a reclamar la pensión y muchas veces les quitan su pensión. Pero yo quiero equilibrar las cargas porque encuentro muchas personas que sin interés ninguno. También hacen cargas. Se dedican a cuidarlos y que cuidan incluso a los que no son de la familia. Pensemos en tantas religiosas que atienden ancianatos en todas partes del país y que se convierten en familia, esas religiosas, para tantos ancianitos que de otra manera estarían en la soledad, en una vereda, en un barrio, sufriendo la ancianidad. Muy bien. Tenemos otra llamada de María Eugenia de Bogotá. Bienvenida, María Eugenia. Gracias. ¿Con quién estoy hablando, Monseñor? Con el Padre Ricardo. ¿Con quién? El Padre Ricardo y estamos con Monseñor. Buenas noches. ¿Cómo están los dos? El Padre Zambrano, el Monseñor, ¿cómo están? Yo quiero darles una opinión para cómo poder hacer que nuestras familias sean más unidas y que restemos. Claro. Resulta que mi familia no es católica. Yo soy la única católica en la familia. Entonces, es una guerra espiritual la cosa más terrible del mundo. Padre, ¿qué puedo hacer con eso? O sea, yo no hago el rosario en el sal y veo los programas de los canales católicos, el rosario a veces, no voy a decir que todos los días, a veces. Bueno, mi familia, con eso le digo, son socialistas, son, bueno, ya usted sabe, no son católicos. La persona que es católica y que está en un mundo de no católicos debe ser testimonio, es el tesoro escondido. No se ponga a discutir por religión, pero que todo su cariño, todo su amor, toda su espiritualidad manifieste que tiene algo más, que tiene un tesoro en el corazón. Sí, y el testimonio de Jesús es el mejor para eso. El Señor siempre propuso, nunca obligó, nunca obligó. Y yo creo que lo mejor que uno puede hacer es orar por las personas y en sus actos manifestar el amor de Cristo, que es el que en el fondo va cautivando el corazón de las personas. Una parejita de esposos que vivió como misioneros en China me decía, a la no podemos predicar públicamente, ¿cómo predican entonces? Con la vida, con el servicio. Y terminan preguntándose, esta parejita de esposos, ¿por qué vive así? Terminan encontrando el tesoro que es Cristo Jesús. Hola, Monseñor, soy Paula Andrea y quiero que le mande su bendición a mi abuelita María Escolástica. Ella es mi vida. María Escolástica, que el Señor la bendiga y a todos los ancianos y ancianas de Colombia y de América Latina. Bien, tenemos otra llamada, Nora, de Engativam. Buenas noches, Nora, bienvenida. Buenas noches, Padre, Monseñor. Cordial saludo, Nora. Muchas gracias, muchas gracias, Padre Monseñor, Padre Ricardo, Padre Ramón Giraldo. La alegría de que hoy sí pude comunicarme porque no he perdido ninguna de las charlas que usted nos ha dirigido, Monseñor. Lo mismo a los del resto de sacerdotes, Dios les pague. Lo que puedo tratar es que renazca la vida en nuestras familias. Primero que todo, hay que volver a las fuentes de la revelación, como el rezo del Santo Rosario en familia, leer la Santa Biblia, vivir los sacramentos, que vuelva la religión a los colegios y la urbanidad de Carreño para los buenos modales. Es importantísimo también y también para el que haya una familia buena, tengo que cambiar yo para que cambie la familia. Muy bien. Gloria Rosso dice, buenas noches, queridos sacerdotes. Yo les cuento que comparto con los enfermos abuelitos y he aprendido mucho con ellos. Y yo les digo, mis queridos quinceañeros, los visito, les llevo la Sagrada Eucaristía en estos años. Yo aprendo de ellos porque son bibliotecas que enseñan mucho. Cuando un abuelo tiene Alzheimer o Parkinson, y Parkinson no les permite dominar el cuerpo, pero la mente es muy lúcida. Y el Alzheimer les hace perder el cerebro, aunque pueden caminar y comer y de todo. Pero cuando tienen Alzheimer, algunas personas no saben cómo atenderlos, cómo tratarlos. ¿Alguna pista, Padre Ricardo? Pues eso ya es un área especializada ya de la medicina. Los cuidados son muy específicos. Pero algo que nosotros hemos aprendido, nosotros tenemos un gran abuelo que tiene Alzheimer, que es el Cardenal Pedro Rubián. Un gran abuelo. Un hombre que muchos nos dejó una huella muy importante. Verlo así a veces es muy triste. Pero también el saber que uno lo puede cuidar, que lo puede acompañar, que puede velar por lo que le queda de vida y tratar de que sea de la manera más cómoda y más agradable. Pues yo creo que eso es una tarea de todos, de la familia, de los amigos y de los cristianos. El día que murió San Juan Pablo II, el mundo lloró. El mundo lloró, es cierto. Y estábamos llorando a un abuelo, que lo vimos envejecer, que lo vimos ser misionero, que lo vimos sonreír y que al final ya no podía casi hablar. Pero lo amamos con todo el corazón. Tenemos aquí a Gloria Amparo Hoyos Alzate, nos saluda con gran cariño y dice darle gracias a Dios por tener a mis papás, Blanca Alzate, José Hoyos de 83 y 85 años. Los amamos, los amamos mucho y a pesar de ellos vivir en el santuario de Antioquia y nosotros en la costa atlántica, todos los días los llamamos para asegurar que estén bien. Todos los días los llamamos. Esa es una obra de misericordia a través de los medios de comunicación en el día de hoy. Muy bien. Muy bien, tenemos otra llamada. Claudia de Bogotá, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a Dios porque me pude comunicar. Bienvenida. Sí. ¿Qué quiero decir? Pues enlazo con la conversación con lo que decían del Alzheimer. Mi mami también tiene Alzheimer, pero un consejo, lo más importante es que ellos no olvidan. Hay que todos los días renovarles nuevas historias. No que ellos nos cuenten todo el tiempo las mismas, sino que nosotros darles todos los días un motivo para vivir. Y a veces un motivo es, aprendas el teléfono de mi hermano, llámelo, estar pendiente de eso porque el Alzheimer, entre más los dejen a los abuelitos como muebles, eso es lo que los mata. Eso es lo que en vida los dejamos muertos. Nos está dando una pista desde la experiencia que ella está viviendo. Y los animamos a todos los que están viviendo estas situaciones. El padre Ricardo nos dijo, es un área de la ciencia y ojalá unamos la ciencia con la fe y con el cariño para poder atender a los enfermos de Alzheimer. Álex Pinzón, desde San Gil. Mis nonos, como decimos acá en nuestra región, nos enseñan grandes lecciones de vida, gracias a todas las experiencias que vivieron a lo largo de su vida. Rosaura Santos y Estrella. Y Cecilia Palacios, oración por Fortino, que se quieran mucho y que no se maltraten, que algunos hijos maltratan a sus abuelos, que les tengan cuidado. Hoy Artín Infaima dice, buenas noches desde Ecuador. Los abuelos son un pilar fundamental en la educación de los nietos, que transmiten sabiduría, experiencia, tranquilidad, cariño y estabilidad. Nos saluda con gran cariño a los tres. Sebastián Castaño, padre Ramón, un saludo para el señor arroz obispo y para el padre Ricardo. Hoy es la fiesta patronal de nuestra parroquia. Ah, debe ser de la parroquia de San Joaquín y Santa Ana. Un saludo a toda la República del Ecuador, especialmente a los ancianos. Ánimo, ánimo, vamos a salir en medio de esta situación tan dolorosa, renovados. Muy bien. Tenemos otra llamada, Blanca, de Bogotá. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Muy bien. Qué dicha que le pude comunicar, porque todos los quince vieron, todas las cuarentenas no me pude comunicar con Monseñor, también para darle las gracias, que nunca me lo perdí, para las noches estuve pendiente. Al padre Ramón, muchas gracias. Al padre Ricardo también. Lo usamos. Que el Señor la bendiga, la colme de mucha alegría y de mucha paz. Y gracias por haber insistido y por haber perseverado. El que persevera alcanza. Tenemos más llamadas. Sí. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, padre, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, padre. Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos está llamando? De Cáquesa, Cundinamarca. Cáquesa. Es una parroquia de la arquidiócesis de Bogotá. Sí, señor. Qué bueno. Cuéntenos. Sí, padre. Buenas noches, padre. Monseñor, buenas noches. Padre Ricardo, buenas noches. Padre Ramón, muy buenas noches. ¿Cómo está su merced? Dios me lo bendiga. Amén. Bienvenida, bienvenida. Gracias, padre. Muy amable. Coméntenos. En Cáquesa hay personas adultos mayores que usted conozca. ¿Qué experiencia tiene con ellos? No, pues humanitaria con ellos. Pues yo veo, a veces veo por los ancianitos. En este momento estoy viendo por mi mamá. Tiene 83 años. Y ahí estoy con ella. 83 añitos. Honrar a padre y madre. Y puede ser que ellos ya no tengan la misma energía que tenían al comienzo, que no tengan la misma lucidez, pero recuerden que ellos nos enseñaron a caminar, a comer, a hablar, a hacernos la señal de la cruz. Y que ellos nos enseñaron todos los valores que nosotros ahora podemos utilizar para nuestra vida. María Gladys, padre, buenas noches. Los abuelos son la mejor bendición y enseñan para nuestros jóvenes. Liliana Pinzón también nos saluda con gran cariño. Están recordando a todos sus abuelitos. María Palacios, Mari Palacios Coronado, buenas noches. Mari Palacios de Perú. Los abuelitos son un regalo de Dios. Amémoslos y tengámosles mucho amor y paciencia. En algún momento de nuestra vida nosotros también vamos a llegar a ser viejitos. Dice Mari Palacios desde Perú. Que el Señor bendiga a toda la República Hermana del Perú, a todos los adultos mayores, a los obispos, a todas las familias peruanas. Muy bien. Tenemos otra llamada. Carmen de Soacha, buenas noches, bienvenida. Gracias, padre Ricardo. Gracias, monseñor. Buenas noches. Gracias, padre Ramón. Fue una bendición del Señor haberme podido comunicar e intentado, pero Dios hoy me regaló la gracia de poder lograr la comunicación. Muchas gracias por tantas bendiciones que nos han regalado, por esas humilidades que monseñor nos ha regalado durante todo este tiempo, que nos ha permitido vivir la presencia de Jesús y Eucaristía en nuestras casas. Muchas gracias, monseñor, por ese cariño, por la paciencia, por todo, por todo, monseñor. Muchas gracias, padre Ramón, porque a través de Cristo, visión es una bendición, ha sido siempre una bendición para la familia, para mi salud, para todo, todo. Me quedo sin palabras, padre Ramón, muchas gracias. Padre Ricardo, muchas gracias por la compañía, porque todas esas bendiciones que recibimos nos sirven para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Y mi opinión sobre la necesidad de nuestros abuelitos es porque ellos son un libro abierto para nuestra vida. Las enseñanzas, la fe que nos regalaron y nos siguen regalando, el respeto por la dignidad del ser humano, las sanas costumbres, son muchas las cosas que ellos aprendimos y que hoy nos sirven para nuestra sana vida. Muy importante eso, esa posibilidad de volver a lo esencial. Yo creo que el anciano sabe qué es lo fundamental y por eso vive, y para eso vive. Entonces, eso lo nota uno en el cariño hacia los nietos, el cariño hacia la vida, hacia la misma fe, hacia las cosas. Es muy significativo ver gente mayor que quiere ser voluntaria, que quiere servir, que quiere ayudar, porque yo creo que han descubierto qué es lo esencial. Y eso de que son un libro abierto, pues ojalá lo recordemos. Ojalá lo recordemos porque yo creo que no nos equivocaríamos tanto si los escucháramos un poco más. Tienen el don de consejo con sabiduría y con experiencia. Laura Iturral, bendice a mis abuelitos que ya fallecieron. Tengo una abuelita que sigue viva, Martina Villalobos, bendícela. Ella se encuentra en Lima, Perú. Saludos de Laura, Elba y Paola desde Lima, Perú. Otras llamadas desde Lima. Qué rico que el señor siga bendiciendo el Perú. Margarita Tarapuez nos recuerda, dice que recemos mucho por el señor Cardenal Pedro Rubiano. Lo hemos mencionado hoy en este encuentro. Marta Belandia Aranda, buenas noches. Nosotros como abuelos debemos ayudar a sacar adelante a nuestros cuatro nietos que quedaron solos. La mamá murió hace 10 meses y mi esposo que estaba ayudando murió hace dos meses. Mi madre tiene 90 años. Padre Ricardo y Padre Ramón, quiero aprovechar para saludar, para darle un abrazo a través de Cristovisión a todos mis hermanos obispos, arzobispos, eméritos de Colombia. Es un grupo grande de esos apóstoles misioneros que nos dieron testimonio, que sembraron semillas del reino en toda la geografía colombiana y que muchos de ellos ya están descansando, no pueden tener la actividad pastoral, pero tienen una actividad misionera en la oración y en el testimonio. Queridos hermanos, obispos y arzobispos, eméritos, hoy nuestro saludo y nuestra gratitud. Yo recuerdo a uno que es Cristovidente, Monseñor Víctor López. Yo sé que Monseñor Víctor López está viendo este programa. Monseñor Víctor López es Cristovidente. Pues saludos para Monseñor Víctor Manuel López Forero, porque él fue el que me recibió en el seminario. Lo queremos mucho, Monseñor Víctor. Muy bien, tenemos otra llamada. Olga del Valle del Cauca. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Padre Ricardo, Padre Ramón, Monseñor. Muy buenas noches. Qué rico poder compartir este momento con ustedes. Y agradecerle a Monseñor por estos días que ha estado presente en este rato, nos ha acompañado. Ha sido muy bonito los temas que nos ha dado. En este día tan especial de los abuelos, bueno, soy abuela y cuido a mi madre. Me gusta el día siempre y me alegra mucho cuando en las misas hay intenciones por los cuidadores de los ancianos y de los abuelos. Porque necesitamos mucha oración de verdad, para tener la paciencia, la fortaleza, la tolerancia, la salud, para poder cuidar a estos abuelitos con mucho cariño y con mucho amor. Claudia María Pérez, regálenme una bendición para mis tías y mi mamá, todas ancianitas, tienen 86, 90 y 98 años. A todo ese grupo y a todos los cristovidentes, adultos, mayores, ancianos, que el Señor los bendiga, que la Virgen María los consuele, que puedan dormir bien, que puedan comer bien, que tengan buenas amistades y que tengan buen genio. Muy bien, muy bien. Tenemos que recordar también a unos abuelos que son todos los sacerdotes eméritos de nuestras diócesis, de la arquidiócesis, de las diócesis urbanas. Muchos de ellos párrocos de nosotros, muchos de ellos profesores de nosotros, que en los lugares donde están, sientan que nosotros como hermanos sacerdotes y todos los fieles, pues los apreciamos. Los oramos por ellos y estamos dispuestos a servirles en lo que podamos para el bienestar de ellos. Padre Ricardo, un sacerdote anciano que usted recuerde de manera especial, con gratitud y que lo quiera nombrar en esta noche, pudiéramos nombrar 30, 40, 50, pero elijamos uno, usted esta noche, padre. Yo quisiera nombrar dos, uno que Ramón conoció también, el padre siervo de Jesús, el párroco histórico del Polo, un hombre lleno de sabiduría, santo, humilde, que siempre dio testimonio de amor y que a muchas familias de esa parroquia y a muchas generaciones les dejó un mensaje de Dios muy profundo. Y para mí un abuelo que está en Cuba, que fue el párroco que me recibió cuando a mí me nombraron vicario parroquial por primera vez, Monseñor Jorge Enrique Serpa. Él estuvo muchos años aquí en Bogotá, fue párroco aquí en Kennedy. Y luego en el Inmaculado Corazón de María y luego lo hicieron obispo, obispo allá en Cuba, en Cuba del Pinar del Río, obispo emérito del Pinar del Río. Le mandó un gran saludo, un hombre del que aprendí muchísimo y a quien quiero mucho. Si tienen en su parroquia un sacerdote anciano, quieranlo, cuídenlo, acompáñenlo, porque él ha dado la vida por el tesoro que es el reino de los cielos. Y tenemos a Fabiola desde Bogotá. Fabiola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Padre Ramón y Padre Ricardo y noches a Monseñor para felicitarlos por este programa tan hermoso. Yo quisiera decir que los ancianos son algo muy bueno en la familia, pues digamos, ellos son como ese motor, que ellos tienen mucha sabiduría, experiencia. Y que realmente ellos son los que nos, como se dice, nos enseñaron a tener ese amor a Dios y a la oración, a respetar la vida. Entonces deberíamos de estar más pendiente de ellos, pero lamentablemente por las circunstancias de la vida, siendo muchos hijos, porque eran familias numerosas y sin embargo los dejamos solos. O sea, no estamos viviendo con ellos y esto es algo que yo digo que mi Dios lo perdone a uno, porque uno también va para viejo y no sabe uno qué irá a vivir el día de mañana. Muy bien, muchas gracias. Y Elia desde Santander. Elia, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Padre, buenas noches. Estoy muy emocionada de poderlo saludar y de saludar a Monseñor y al Padre Ricardo. Estoy muy contenta de poder estar esta noche con ustedes. Gracias, Elia. ¿Y cuál es su mensaje para los ancianos de Colombia, de su familia, de Santander? Padre, esto, los ancianos verdaderamente, dentro de mi familia ya son muy pocos, porque yo soy la justa ancianita. Yo tengo 80 años y entonces yo me conformo con visitar a mis enfermos, a mis abuelitos, llevándoles la comunión, consolándolos y escuchándolos. Una gran misionera, ministra extraordinaria de la comunión, con 80 años. Con 80 años. Muchas gracias. Nos saluda Amparo Basante desde Corinto, Cauca. Gloria Gómez por el Padre Gregorio de Garcés Navas. Ahora ella, Garcés Navas queda en la diócesis de Engativá. Mercedes Jaime Santiago desde Cúcuta. Gracias, nos saluda. Lilian Pinzón, Dios bendiga, nos bendiga para que nos sigan acompañando. Kelly y Joana Maldonado, bendiciones a todos por todo lo que nos están colaborando. Álvaro Rojas también participa. Dice que la iglesia que acompaña, gracias por el programa para ver el mundo con los ojos de Jesús. Y Laura María Delgado Cárdenas dice buenas noches. Debemos cuidar mucho a nuestros abuelitos. Bendiciones. Fernando de Bogotá, buenas noches. Querido Monseñor, queridos sacerdotes, muy buenas noches. Cordial saludo, Fernando. ¿Desde qué sector de la ciudad nos llama? Aquí en el sector de Mazurel, donde los vemos y los queremos mucho. Dios le pague, Dios le pague. Estamos hablando de los ancianos. Si usted nos quiere aportar algo de su sabiduría y riqueza espiritual. Muchas gracias, Monseñor. Pues como fui, como le dicen en mi tierra, el Cuba de la casa, el último de la casa. El Cuba. Lo pude compartir con mis abuelos. Qué bueno, pudo compartir. Y lo consintieron. No, no pude, no pude. Ah, no pudo. No pude compartir con ellos porque cuando yo estaba chiquitito, ellos ya, el Señor Dios los llamó. Sin embargo, a través de los talleres de oración y vida, desde que soy guía, me pude acercar mucho más a ellos. Y luego, como ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía, puedes llevar al Señor Jesús. Para mí, ha sido un gran crecimiento en mi parte personal y espiritual. Cuánta alegría que sienten los ancianos cuando llega la comunión a la casa. Ellos se preparan. Sí. Ya sea el sacerdote, el diácono, la religiosa o el ministro extraordinario de la comunión laico que llegan a la casa. Es una emoción. Reciben a Cristo allá. No se pueden mover. Están a veces con el respirador, pero sienten una emoción muy grande por Cristo. Porque Cristo es su esperanza. Porque ellos saben que la única fuerza es el Señor. Y el que les da la fuerza para avanzar en ese periodo de la vida es el Señor. Me hace recordar este cristovidente de Mazurén. De ahí también tenemos un sacerdote abuelo que usted conoce, don señor Mauro Serrán. Él fue párroco muchos, varios años. Ahí construyó la iglesia. Y dejó una huella también muy valiosa entre las personas. El monseñor ahora es emérito y es una persona muy docta en todo lo que tiene que ver con el arte y con la liturgia. Con la música. Con la música, músico, un gran músico. Y el párroco actual, el padre Astolfo Moreno. Que el Señor los bendiga al padre, a Monseñor Mauro Serrano, que es de Zapatoca, su querida mamá, que ya es centenaria también. Rosa Vicenta Camacho nos saluda desde Venezuela. Está participando desde Venezuela. Luisa León nos saluda desde Pinchote, Santander. Te pedimos por Pinchote, Santander y por San Gil, tu ciudad. Te recordamos con mucho cariño desde Pinchote. Dios los bendiga siempre por estar con nosotros. Y también Gloria Gómez, saluda a los abuelitos del santuario, Señor de los milagros, Pablo y Fernando. Desde la cumbre, Florida Blanca, Santander, les deseo muchas bendiciones. Rosa Vicenta dice que tuve la dicha de compartir con mi abuela, aunque murió de 115 años. Una mujer con muchos principios, mujer creyente. Es maravilla, 115 años. Y saludamos como nos han enviado saludos desde Venezuela a toda la República de Venezuela. Sabemos que están pasando momentos muy difíciles y que allí los ancianitos también sufren. Que el Señor les conceda el pan de cada día. Saludos a todos los señores obispos de Venezuela y a todos aquellos que son misioneros de la vida, acompañando a los ancianos. Tenemos otra llamada, Alba de Cali. Buenas noches, bienvenida Alba. Buenas noches, ¿cómo me les va? Muy bien. Bueno, yo voy a poner en oración a mis dos hijos y a mis dos nietos, que Dios me los proteja. Y a mí, yo que soy la principal, que me curen esas venas, que estoy enferma de esas venas, me duelen mucho los pies. Que el Señor la bendiga, la fortalezca a todos los que cuando llega la noche empiezan los dolores y los sufrimientos que sientan el consuelo de Dios nuestro Padre, la fortaleza, la ternura que la Virgen María les da para que puedan descansar, dormir bien. Y nos recuerda también el valor de la intercesión. Ella intercede por los... Aquí escribe el Padre Osvaldo Chacón, dice... Aquí parroquia está el Padre Fabio Alonso Mejía, párroco de San Felipe Apóstol durante 30 años, 18 años de mérito, aquí con nosotros todavía en la parroquia, 93 años de vida, 68 años de ministerio sacerdotal que comenzó en la arquidiócesis de Popayán y luego en la arquidiócesis de Bogotá. Y hoy con nosotros en Engativay, en la parroquia de San Felipe Apóstol. El Padre Osvaldo Chacón nos recuerda. ¿Lo conoce? Sí, a los dos, al Padre Osvaldo y al Padre Alonso. El Padre Alonso estuvo muchos años en la parroquia que nos acaban de decir, cuando todavía no era la diócesis, sino era la vicaría, era la vicaría de la Sagrada Eucaristía. Qué bueno saber de él, un hombre santo. Santo, santito. Un hombre santo. Lo conozco y lo admiro mucho también. Santo, prudente. Los años nos van convirtiendo en santos poco a poco también, porque la obra de Dios en el paso de los años se va haciendo viva. Tenemos otra llamada, Padre Ricardo. Sí, José, desde Zipaquirá, bienvenido, José. Buenas noches. Buenas noches, José. Padre, Monseñor, buenas noches. Padre Ramón y el sacerdote presente. Muy feliz. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Lo estamos escuchando. ¿Qué es muy feliz? Muy feliz de haberme podido comunicar, porque estuve intentando toda la semana. Y, Monseñor, estoy muy emocionado y muy contento por todas esas homilías que le escuché en la Sagrada Eucaristía, porque fueron maravillosas. Especialmente en el día de hoy, para una oración muy especial para un anciano sacerdote que se llama el Padre Fernando Umaña Montoya, un santo. Fernando Umaña. Fernando Umaña. ¿Famoso? Sí, claro, sí, de la diócesis de Zipaquirá, él. De Zipaquirá. Un gran, un gran servidor de los Foye de Charité. Foye de Charité, sí. Que el Señor bendiga a todos los Foye de Charité de Colombia y del mundo. Última llamada, Padre Ricardo. Sí, desde Chía. Leonilde, buenas noches. Leonilde. Leonilde está concentrada viendo el programa. Leonilde, por el televisor, por el teléfono, por el teléfono. Buenas noches, padre. ¿Cómo está, Leonilde? Es que ya me están llamando acá del... Sí, ya estamos por el teléfono, ya estamos charlando. Ah, bueno, yo estoy solo por el teléfono. Cuéntenos, cuéntenos, Leonilde. Estoy solo por el teléfono. Buenas noches, padre. Cuénteme, mija. Hola, Leonilde, buenas noches. Estamos conectados. Cordial saludo. Buenas noches, padre. ¿Cómo está usted? ¿Está llamando desde Chía? Desde Chía, sí, señor. ¿Está haciendo frío? Siempre está haciendo harto, harto frío. Allá se fría, en Chía. Muy bien. Yo estoy hablando acá, pero entonces no es para lo que yo necesitaba, era comunicarme con los padres que están en el programa. Eso, ahí estamos escuchándola. Somos los padres. Como ella queriera comunicarse con nosotros, lo logró. Y nosotros le agradecemos que haya llamado. Fue la última llamada y que el Señor la acompañe, la fortalezca, la llene de alegría. Desde Lorica, Córdoba, tengo a mi papá de 93 años, pero es contrario a mi religión, es cristiano evangélico y yo soy servidor del Sagrado Corazón de Jesús y compartimos la palabra. Bonito, comparten la palabra. José Lina Reales, desde Fundación Magdalena, tengo 80 años, mi papá murió de 102 años. Maravilla, son longevos. Le pedimos al Padre Ricardo que nos recoja esta temática en una plegaria, en una oración. Hay muchos ancianos que en este momento están escuchándonos, que están conectados y sus familias, que ellos reciban esa fortaleza de la oración del Padre Ricardo esta noche. Pidámosle a nuestro Señor, al Dios de la misericordia, al Dios que se compadece de todos, que reciba hoy a todos nuestros abuelos, que reciba sus alegrías, sus experiencias, también sus sufrimientos. Que les dé la sabiduría para enseñar, la fortaleza para afrontar este momento de la vida, la paciencia, pero sobre todo pidámosle para que ellos sigan siendo luz, luz en sus familias, luz en nuestra iglesia. Que aprendamos de ellos, que siempre, siempre sientan la protección de tu espíritu, ese espíritu de amor, ese espíritu de paz. Que María Santísima, nuestra Madre, que nos dio testimonio de servicio y de humildad hasta el final, los acoja a ellos y a todas sus familias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora, les vamos a dar la bendición, pero quiero invitarlos para que mañana, en el mismo horario que hemos vivido durante estas dos semanas, ustedes estén conectados con Cristovisión de 7 a 9 de la noche, porque en esa franja que se llama Iglesia que acompaña, estará con ustedes Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, Obispo de Fontibón. Él ya está preparado con sus arciprestes y nosotros estaremos frente a la pantalla como cristovidentes. Y nos vemos en la segunda temporada, y nos vemos en la segunda temporada. Y nos veremos en la segunda temporada, si Dios nos lo permite, va a ser una experiencia interesante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por todos los cielos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Domingo decimoséptimo del tiempo ordinario. Hace unos días, en plena pandemia, y a pesar de todas las recomendaciones y restricciones, ¡no, Dios te va a estar pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!